Estamos reforzando y recordando a toda la población que debe tener sus esquemas completos. Recordar que ya estamos en el segundo refuerzo, para muchos la cuarta dosis, para algunos la quinta dosis y queremos aclarar esta situación. Recuerden que todos los mayores de 50 años deben colocarse un segundo refuerzo o cuarta dosis a los cuatro meses de la última dosis. La mayoría de la población mayor de 50 años ya está en condiciones de vacunarse porque ya pasaron cuatro meses de ese primer refuerzo o tercera dosis y ahora le toca a este segundo refuerzo o también llamada cuarta dosis para la mayoría. ¿Por qué digo para la mayoría? Porque aquellos que se han vacunado con dosis de Sinopharm en esquema primario, recordemos que eran dos dosis con Sinopharm, una tercera adicional y esto hacía el esquema primario y ellos ya recibieron su primer refuerzo que era la cuarta para este grupo de Sinopharm y ahora tienen que recibir la quinta dosis o segundo refuerzo. Entonces, hay población que va a estar recibiendo su quinta dosis de vacuna que son aquellos que se vacunaron con esquema inicial de Sinopharm, sobre todo los adultos mayores de 50 años y aquellos que recibieron cualquier otra vacuna, inclusive CanSino, deben recibir su segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis para este grupo. Esto es muy importante aclarar. Como dice el doctor, hemos visto que en Buenos Aires y en Capital han subido nuevamente los casos de COVID y están subiendo. Tenemos que evitar que el invierno o el frío también haga que nuestra provincia vuelvan a aparecer casos o a subir y para eso tenemos que estar todos vacunados y protegidos. Recordemos que los adolescentes de 12 a 17 años también tienen que tener su dosis de refuerzo, su tercera dosis y el único grupo que por el momento no lleva dosis de refuerzo son los niños de 3 a 11 años. Entonces, están invitados, todos los vacunadores están abiertos, no necesitan un turno programado con el carnet y cumpliendo los cuatro meses, tienen que acercarse al vacunatorio. Y otro dato muy importante es que no hay intervalo de espera entre vacuna antigripal, por ejemplo, o cualquier otra vacuna de calendario y vacuna contra la COVID. Por lo tanto, hay que acercarnos y completar los esquemas de vacuna contra la COVID-19. Esto es muy importante para que podamos estar protegidos todos los santiagueños y santiagueñas con la llegada del invierno.